Muy buenas noches, queridos amigos. ¿Qué valoración nos puede hacer, don Roberto, de este dato del paro que hemos conocido hoy? Mira, si te parece, en vez de empezar con el dato del paro, que es una cuestión puntual, y además lo más importante no es el paro, sino lo que ha ocurrido el día 31 con las afiliaciones a la Seguridad Social, para que la gente no se entere un poco de la barbarie en la que nos estamos deslizando en este momento, lo mejor es que los árboles no nos impidan ver el bosque, así que vamos a empezar con el bosque y luego vamos a los árboles. Miren ustedes, no existe ni ha existido jamás en el mundo civilizado un presidente de gobierno que sea a la vez tan psicópata, narcisista, tan mentiroso, compulsivo y tan traidor a su patria que se ha encaramado al poder gracias al apoyo de terroristas con menos de un tercio de los votos y de la mano de terroristas y de una serie de partidos cuya idea es la destrucción o cuya finalidad es la destrucción de la nación española. Pero en los últimos días, y cuando digo los últimos días me refiero a ayer y anteayer, el nivel de mendacidad y de miseria moral de este personaje, tanto referente a la crisis sanitaria como lo referente a la crisis económica, ha alcanzado dimensiones realmente apocalípticas. En el caso de la crisis sanitaria, él, que ha sido el principal responsable de que seamos el país del mundo con mayor número de muertos por 100.000 habitantes, resulta que le echa la culpa a los españoles y a la Comunidad de Madrid. Ojo lo de la Comunidad de Madrid, que lo comentaré después. En el tema de la economía, verdaderamente es asombroso. Aquí, si lo de la sanidad es tremendo, en la economía es absolutamente asombroso. Resulta que estos señores y sus secuaces ven brotes verdes. La economía española está empezando ya a desarrollarse. Hay toda una serie de indicadores, que no sabemos cuáles son, que así lo sostienen. Y resulta que ni siquiera, fíjate, ni siquiera están dispuestos a considerar que tenemos un gravísimo problema económico, sino que es todo lo contrario. Prácticamente estamos ya a punto de salir de la crisis, la famosa UV asimétrica de la vicepresidenta, y aquí no pasa nada. Es decir, tenemos cinco millones de parados y aquí no pasa nada. Ese es el tema, don Roberto, efectivamente. Y ahí quería ir yo a parar, aunque me da la impresión de que yo le pregunto a usted la hora y usted me contesta que va a llover. Yo le preguntaba acerca del paro, no tanto por el dato puntual, sino ante el hecho de que en la situación dramática económica en la que estamos, resulta que tenemos un gobierno que, a diferencia de otros países, donde han tomado decisiones que sirven para fomentar el empleo y la creación de riqueza, en nuestro país no. Y de ahí que el paro siga creciendo y cada vez va a ser más dramático. Yo le pregunto, ¿qué debería estar haciendo el gobierno que realmente no está haciendo? Bueno, lo que tendría que estar haciendo el gobierno es exactamente todo lo contrario a lo que ha hecho. Tendría que sostener los ERTE, tendría que haber dedicado una cantidad ingente de dinero que no la ha dedicado a salvar empresas, porque es que hemos perdido desde el primero de enero, se han cerrado en España 132.000 empresas, que no es un problema de los 30.000 nuevos parados que hay en el mes de agosto, pero ya que si quieres, como dices que te pregunto ahora y yo contesto lo que me da la gana... Tampoco me pilla de sorpresa, ¿eh, don Roberto? Lo más importante, vamos a ver, pero bueno, ya si te empeñas, lo más importante. Todo el mundo ha visto que tenemos un incremento del paro de 30.000 personas. Eso en sí mismo no dice nada, porque 30.000 no van a ninguna parte. Daría lo mismo que fueran menos 30.000 que más 30.000. Eso daría lo mismo. El problema mayor está en lo que ha ocurrido el día 31. El día 31, queridos amigos, querido Javier, se han dado de baja 320.000 personas en la Seguridad Social. 320.000 personas es el triple de lo que había ocurrido nunca. Y sobre todo y ante todo es la demostración de la inaudita falsedad de este psicópata diciendo que ya aparecen brotes verdes y que estamos en el buen camino de la recuperación. Porque esto lo que significa es que el último mes de agosto las expectativas de los empresarios, las expectativas son desastrosas y por eso precisamente se ha producido una caída brutal. Es decir, que los agentes económicos tienen una desconfianza total y absoluta. Yo no sé, no sé si lo habréis comentado, no lo he leído en ninguna parte. Por otro lado, tampoco es que haya hecho grandes esfuerzos. ¿Qué pasó con los 35 chicos y chicas o chicas y chicos de Libres 35? ¿Qué les contó? ¿Les contó que había brotes verdes y se quedaron callados o se cayeron por el suelo de risa? Porque verdaderamente sería muy interesante ver lo que allí se dijo, lo que dijo cada cual. Porque la verdad es que, hombre, estaban obligados a ir, pero podían haberle explicado alguna serie de cosas muy claras. Así es, y ahí es donde quería yo llegar a parar, don Roberto, porque resulta, como bien usted ha mencionado, aquí no hay asomos de recuperación por ningún lado, a pesar de que el gobierno nos vende esa recuperación. Esos famosos brotes verdes a los que ya nos tenía acostumbrados Zapatero. Y yo le quiero preguntar, de verdad, ¿qué expectativas tenemos de que en algún momento se pueda iniciar una recuperación en nuestro país? Las expectativas son un desastre sin paliativos, porque estamos en manos de la peor gente que se puede llegar a imaginar. No entiendo cómo es posible, yo lo leí en algún lado, luego no lo he vuelto a oír, pero bueno, hay personas ahí contigo que lo podrán explicar. ¿Cómo es posible que el señor Casado le ofertara apoyarle los presupuestos si no contaba, si echaba, digamos, o dejaba marginados a los señores de Podemos? Porque no lo entiendo, porque la situación económica está manga por hombro. Es que debemos, nos hemos endeudado en 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros en la primera mitad del año. El año que viene y el siguiente nos vamos a endeudar entre deuda nueva y devoluciones de los préstamos en casi 500.000 millones de euros y nos van a dar de Europa 140.000 millones. Es decir, que en los dos próximos años, el 2021 y 2022, el nivel de endeudamiento nos va a subir de una manera brutal. En este momento, si hacemos caso de, digamos, de la deuda según protocolo de déficit excesivo, que no es toda la deuda, estaríamos en el 115% del PIB. Pero si comparamos la deuda total, estaríamos en el 140% del PIB. Es decir, estamos en una situación que no es que vayamos... Me has pedido que te dijera cuándo creo yo que va a iniciarse la recuperación. Pues te lo digo muy fácilmente. Nunca. España va a suspender pagos antes de que tal cosa llegue a ocurrir. Pues estamos apañados. Don Roberto Centeno, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a ti y a vosotros. Un saludo.